Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 20 de septiembre. A continuación en Noticiero LPG. Un trabajador murió y 12 más sufrieron lesiones luego que ocurriera un derrumbe en una obra en el bulevar Orden de Malta, en Santelena, Antiguo Cuscatlán, la mañana de este 20 de septiembre. La obra en cuestión es la construcción de un edificio en donde se instalarán oficinas centrales de la Fiscalía General de la República. Según comandos de salvamento, el accidente se dio por la caída de un muro de 25 metros de largo y 6 metros de altura. La Policía Nacional Civil capturó en horas de la tarde a cinco personas encargadas de la construcción, a quienes se les iniciará un proceso judicial por homicidio culposo, lesiones culposas y la infracción a las medidas de seguridad. Abogados de Cristosal presentaron ante la Fiscalía General de la República un aviso para que investigue al director de Centros Penales, Ocides Luna, así como a funcionarios del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, y a otras personas involucradas por posibles delitos de encubrimientos. Esto debido a que ANDA inscribió en el CNR las escrituras donde se lee que Marta Mileidy Campos, madre del director de Centros Penales Osiris Luna, dona unos terrenos al Estado, según reveló ese día el diario de hoy. No obstante, dijo el periódico, la donación se inscribió 45 días después de haberse acordado. Dichos terrenos, ubicados en la playa Las Hojas, servirían para la construcción de una cuarta planta desalinizadora de ANDA. Sin embargo, la institución declaró reservada la carpeta técnica del cuestionado proyecto. Cuatro familias de la colonia El Bosque, en San Salvador, fueron trasladadas al albergue de la Casa de la Mujer en Mexicanos, en San Salvador, tras las fuertes lluvias registradas la noche del martes 19 de septiembre. La evacuación fue ejecutada por gestores territoriales, protección civil, bomberos y miembros de Cruz Verde, según informó el Ministerio de Gobernación. Las lluvias también ocasionaron la caída de varios árboles en diferentes puntos de San Salvador. La carretera Troncal del Norte, la Comunidad 6 de Mayo, la calle 5 de Noviembre, la Colonia Atlacat y Colonia Médica son algunos de los puntos que Protección Civil ha informado sobre la remoción de árboles. Los líderes comunales de Santa Marta aún no han recibido un chequeo médico desde que salieron de la cárcel al obtener arresto domiciliario. El juzgado ordenó que al recibir dicha medida también fueran sometidos a un chequeo por médicos, pero eso no se ha realizado. De acuerdo con Denis Muñoz, su abogado defensor, este miércoles se hará la solicitud ante la Dirección General de Centros Penales para que autorice y genere el traslado de los líderes hacia los centros hospitalarios. El defensor también mencionó que el proceso judicial en contra de los seis líderes comunales acusados de un crimen de guerra continúa, debido a la ampliación de seis meses más de instrucción tras una resolución del 13 de julio, pero solicitarán una extinción de la acción penal. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.